Soy solo la zona de mi madre Jejeje control terminado Ahora aplique una tactica diferente La llamo Correle que te encantan Así que la idea es correr Porque nos matara de una forma cruel Y sadica Y sadica, y sadica, y sadica, y sadica Y huimos Huyamos Sí, huyamos No seguimos avanzando porque estamos invisibles Y lo invisibles se nos acabará en cualquier momento, tío Joder, joder, joder Agarre balas, agarre balas, agarre balas Shhh, shhh, alejense, alejense Ah, agarre balas Ah, agarre balas Ah, agarre balas Ah, 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 eso Eso El tiempo me dio paciencia Pero gozando de una nueva libertad Sabré todo lo que poseo Uper balas No No Ok Ja Jejejeje Yo Llevaba como veinte minutos tratando de pasar esa parte Hoy tenía que mandarme a otro lugar más lleno Para el pueblo Aún más lleno de porqué Es como que No, no, no Ah, sí, Lalo Se acaba de moler unas cincuanta mil veces Porque no vamos a mandarlo a un lugar con más porquerías Digo, no creo que le moleste, ¿verdad? Así Poderoso el chavo, puede con todo Ay, chiqueluch Diablos, necesitamos avanzar rápido Tenemos que subir Oh, qué pe... Ya me atoré, ya me atoré, ya me atoré Ya me atoré Ay, diablos, eso Tenemos que seguir avanzando, aquí hay más balitas Y porquerías explotables Muévete Cállate Camuflaje Fuck it Ah, chiqueluch Fuck, fuck, fuck Se cayó, inútil Más inútil no se puede Diablos, diablos, diablos ¡Ya había subido! Joder Joder, joder, joder Ahí está Brincamos Porque ahorita el inútil de Lalo Se le ocurrió no brincar O sea, bien inteligente Ven que te estás persiguiendo No, 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 no No, no, no Ay, claro Claro, claro, claro Diablos Táctica nueva Tú corre No te importe si te están disparando Así que la idea aquí es Corre Corre, corre, corre Corazón Corre, corre, corre Corazón Bien, 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 bien Tenemos dos escopetas Tenemos otro equipo de camuflaje Y vamos a seguir avanzando Como si no hubiera mañana Porque si ahorita esto está difícil Esto está, bueno, no difícil Está Digámosle Complicado Complicado en el sentido de que hay muchas de esas porquerías Más tarde Se va a poner más Corazón Y No se lo digo bromeando O sea, sí, así O sea, está difícil Pero por la dificultad Ahorita Gracias Uf Quédense ahí atrás Quédense ahí atrás No necesito su Acompañamiento en este lugar Bien, ya Hola Cortana Caminé Por el borde Del abismo Vi su futuro Y aprendí Ríndete Termina su tormento Y el mío Les voy a contar algo sobre los Flood Los Flood Ah, control terminado Genial Tocado otra vez Los Flood Fueron Pues Un virusillo normal Como todos los demás virusillos normales que hay Normal entre comillas Uy, primero llegamos a Cortana Yey Pero necesitamos más armas Necesitamos más porquerías Más porquerías Diablos Chetos, chetos, chetos Necesitamos más porquerías Digo, más armas Oh, diablos Muévete El celular vibró Pero no quiero No tengo ganas de contestar Ok, vamos a hacer esto rápido Muévete Gracias ¿Por qué no se murió? Dije, muévete ¿Qué onda? ¿Dónde era? Ah, por allá Diablos, 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 diablos Qué lata Qué lata, qué lata, qué lata Aquí no estaba Cortana Pero estuvo bastante cerca Se supone que los Flood Eran una especie de No habrá más tristeza No habrá más ida No habrá más elbidia Me enseñarás lo que oculta Ya, cállense Que no me dejan hablar Diablos Se supone que el Flood Ya había atacado mucho Antes de los eventos De Halo 1 Pero hagan de cuenta Que hubo Ay, diablos Déjenme hablar ¿No saben qué? Así la dejamos Ya, no hable nada No, ya no voy a decir nada No me dejaron hablar Así la dejamos Cortana There you are Para romper el campo de éxtasis Le entendí éxtasis Andale Abrete eso Pero tengo muchos problemas En mi interior Cosas fuera de lugar Puedes haber llegado Demasiado tarde Ya me conoces Cuando hago una promesa La cumples Me alegro de verte, jefe Vaya suerte que tengo ¿Todavía lo tienes? El índice de activación Del primer anillo, Halo Un pequeño souvenir Que me quedé Solo por si acaso ¿Tienes un plan de fuga? Intentaré abrirme paso a tiros Complicar las cosas un poco Mantén agachada la cabeza Ahora somos dos ¿Recuerdas? Bien, Cortana Bienvenido al equipo Bienvenida Eso Ahora Diablos Jefe Sácame de este lugar No No quiero quedarme Sí, yo tampoco Hay un ejército zombie Que está a punto de Explotar todo Pero Sí, está agradable Diablos Por fin Veo Su secreto Se reveló Sí Ok Vamos a aplicar una técnica Llamada Patitas ¿Para qué las quiero? ¿Por qué? Porquerías De ese tipo Diablos Ah, me quedo con esto No Ay, no quería Sí, esto No, 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 no Esto Diablos Diablos Destruye el reactor arc ¡Ah! ¡No! Joder Joder Segundo intento de patitas ¿Para qué las quiero? Ok, vamos a agarrar rápido La En las agranadas Corremos hacia la derecha Y vamos a destruir el reactor arc Este no era Este no era Este no era Este era Este reactor Comenzaron una reacción en cadena Destruyó Más granadas Más granadas Joder Déjenme pasar Oh, fichetos Déjenme pasar Déjenme pasar Déjenme pasar Destruido 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 ¡Ah! Ay, diablos Vamos a aplicar el Patitas Para que las quiero Vamos a agarrar el lanzagranadas Ahí Vamos a destruir el maldito reactor arc Que es una lata Enemoniada Ay, no lo agarré Maldito inútil Bueno, agarramos este Este reactor Comenzaron una reacción en cadena Destruyó La gran caridad ¡No manches! Oh, sí llego, sí llego Pero necesito vida Necesito vida Dejen de disparar Ay, diablos Uy De nuevo me estoy empezando a desesperar Sobre todo porque ya es el final La parte final de la historia Y nada más No se me da Matar esas porquerías Yo quiero Esta cosa Eso Ay, diablos ¿Por qué nadie agarra las cosas que yo quiero? Sí, sí, sí Ya entendí Espírate la gran caridad Lo sé Pero Cállate Diablos, diablos, diablos Ay, chetos Necesito dar muchas vueltas Necesito recuperar vida ¡Ah! Dejen de dispararme Todos ustedes ¡Ah! Tienes que estar Promeando Ay, diablos Diablos, 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 diablos Fueron se Fueron se todas Todos ustedes, tío, diablos, 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 por qué con esto, a esto, gracias Tenemos que ganar más tiempo Me tiraron Comenzar una reacción en cadena Destruir a gran caridad Que bien, que bien Que bien, que bien Necesito un maldito punto de control Ok, patitas Para que las quiero, destruimos el reactor ARK Y huimos De aquí con cortanita Que con esto, gracias Tenemos que ganar más tiempo Cáete Si, 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 ya había escuchado eso Como unas 5 veces Porfis, chora Ya le piqué ¿Y ahora qué? Diablos, diablos, diablos Brincamos ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué tenía que hacer? ¿Alguien me recuerda? Eso tenía que hacer Gracias Ok, uno menos ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Uf, ok Ya sabemos que tenemos que hacer Uno menos, uno menos, uno menos Y aquí está el otro ¡Me caigo! Tienes que estar bromeando Tienes que estar bromeando conmigo Tenemos que ganar más tiempo Este reactor Comenzar una reacción en cadena Destruir a gran caridad Ok, ya estamos en un punto de nuevo Súper espectacular Súper espectacular Porque vamos a estar destruyendo esas porquerías Y rápido Antes de que lleguen más porquerías ¡Listo! Ahora ¿Qué hacemos? Fuimos de aquí ¡Oh, chetos! ¡Feléjense de mí! ¡Muérete! ¡Ay, escapa de gran caridad! ¡Sí, yo sé! ¡Ah! ¡Bien! Pero no por mucho tiempo Debemos llegar a Halo Para destruir a los Float de una vez por todas Sí, vámonos aquí ¡Uf! Al fin Creo que esa fue la parte más complicada de la misión Tratar de destruir esas porquerías Ahora viene lo más divertido Que es el Patitas pa' que las quiero Creo que ya les había explicado muy bien En qué consiste el truco Bueno, la idea Como podrá notarlo ¡Deja de dispararme! La idea, como podrá notarlo Es huir Como si no hubiera mañana ¿Para qué esto? ¡Ay, por aquí no es! ¿Para qué es esto? Fácilmente Porque hay un montón de zombies Atrás de mí Que quieren Comerarme pues Para que no prenda el Halo ¡Ay, carajos! Para que no prenda el Halo El Halo Y todo su pequeño mundo Se vaya a la tostada Así que vámonos de aquí Ahora mismo Ni les preguntamos ¡Uno más! ¡Corre! ¡Master! ¡Wow! Tú corre, tú corre, tú corre Que no te importan los demás ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corazón! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corazón! No me importa No me importa su Pequeña opinión ¿Por dónde es? Por aquí Ya ni siquiera se importa ¿Dónde me estoy yendo? Ya no Le estoy corriendo Bueno El jefe le está corriendo Yo nomás estoy moviendo un joystick Pero no me importa La idea es huir Cargando Terminado Ok, ya está Control 3 Eso era lo que quería escuchar Bien, 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 bien Ya mero, ya mero Adiós Vamos En cualquier momento Debe llegar el Inky Porque se supone Que Inky Es el Es la salida Así que Solamente Hay que No hay que Disparar a las paredes Ay, van a salir Más porquerías Pero bueno No importa ¡Diablos! Diablos, diablos, diablos Déjenme salir Fuck it Fuck it Me quedan 3 billas 3 balas, perdón Y muchas porquerías Siguiendome ¿Por dónde es? Parque Ábrete Tengo una señal amistosa ¿Quién estaría tan loco Como para venir aquí? Pues Inky ¿Quién más? Ah, es cheto Ah, tienes que estar bromeando Bueno, al menos Acaba de salir Un control terminado Tengo una señal amistosa ¿Quién estaría tan loco Como para venir aquí? Inky Ya habíamos dicho Ay, chetos Ah, deja de dispararme Ese, mi Inky Ok Ay, diablos Avanza Gracias Ey, 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 ey Espérame Espérame Porque no puedo subir Porque no puedo subir Ahí está Listo, esto era todo Inky, ¿dónde andas? Espera Ustedes se llevan bien ¿Qué más hicieron Mientras yo no estoy? Pues, no sé Interracial Sí, eso Muérense todos Muérense todos Ahí hay un Banshee Ahí hay un Banshee Yo quiero el Banshee Oh, no Aquí está mejor un Pelican Ey, mejor huimos Sí, ya Al fin Ya se acabó Bueno, amiguinis Ya rescatamos a Cortana Y la misión Se acabó Nos vemos en el próximo Y último capítulo De la campaña De Halo 3 Cuídense Nos vemos Uff, estuvo cerca Y difícil Y complicado Cuídense